Continuamos con ChronoCross y ahora nos vamos a pasar el pantano de la hidra de este mundo osea del otro mundo y vamos a ver como nos va, debería curarme también, bueno después vamos a curarnos y vamos a ver como nos va ahora que tenemos la campanita esta que nos da el enono, podemos conseguir la última parte de Skelly además de que también tenemos la campana, bueno campana no, la flauta, la flauta beba que más tarde va a ser importante bueno vale, vamos a pasarnos ahora el pantano de las hidras de este mundo que acá estoy un asquete, un asquete majete con una canción creepy veamos bien a pesar de haber mutado siguen respondiendo a la campana acá vamos a encontrar la última pieza de Skelly como les decía si se acuerdan bien no creo que acá también ahora está el agujero y podríamos enfrentarnos a la deshidra veamos si podemos esquivar a los enemigos cobre esto nos hubiera servido al principio del juego colar hamburguesa bueno continuamos veamos este no es el agujero es que tenemos que ir al mismo agujero que fuimos antes uff uff que quieren estos ah ah si esta flor también es importante si 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 lo que ustedes crean vamos a pelear y bueno y bueno esa flor que decían es para un nuevo personaje uff que quieren esta muy débil bueno al menos de alguna forma se le curó el veneno no bien tengo que agarrar esto el destello vital es muy importante si queremos conseguir a un este nuevo personaje que se llama neofilio se acuerda de la planta que estaban que estaba allá en cuidando lucía en la mansión viper bueno esa misma planta es un personaje vamos a ver chaval es un personaje de los veinticuatro que hay en el juego creo que son veinticuatro no se no se porque hay algunos foros donde dicen que son en realidad muchos más a ver chaval chaval a 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 Acá no hay nada Ahí está la última parte de scaling Y ya es todo lo que tenemos que hacer aquí Ahora vamos a volver a terminar Uff, ni que ganas tengo de pelear con ese mierdas Vamos a venir por acá Eh, no puedo Oh fuck Por acá Bien Eh, puto loco No me digas que tengo que usarla en todos lados Vamos a ir primero a terminar y luego me voy a ir a la mansión Viper Vamos a ir a donde está Skelly Creo que es esta casa No, no es esta Esta creo que es Si, así mismo Ahí está Skelly completo No, no es esta Y bueno, yo ya les spoileo Creo que este payaso era que se suicidó porque Actuaba mal No sé, no me acuerdo Pero si les estoy sincera La última vez que jugué Chrono Cross Creo que fue En el 2000 En el 2012-13 Cuando tenía mi anterior PC Creo un PC todo Como este Pero algo más tocho Ese PC todavía lo tengo Pero está roto Bien 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 Le va a filiación al grupo Es de tipo planta como Glenn Esperen, esperen Vamos a ver a Ridley Si podemos Si podemos Bueno Ahora vamos a volver Con Skelly Que creo que ahora Si se va a querer unir Al grupo O sea Basta con entrar Y salir de la ciudad La flora de campanada La tengo todavía No Y ya creo que el siguiente capítulo Va a ser Montepirio Vamos a enfrentar a los Devas Que quedan Que son Marcy Soar Y Crush Y Crush Y Después va a estar Bastión de Aragonia Y ya A pelear Con Viper Y con Lynx Vale Vale Y esto ha sido todo En el siguiente capítulo Vamos a ir a La playa del Montepirio Así que hasta otra